La Corporación Regional del Cesar Corpo Cesar recibió reconocimiento como finalista en el Premio Regalías Bien Invertidas. Con el proyecto de implementación de acciones de mitigación del cambio climático en zonas rurales de los municipios de Valledupar, La Paz, Manaure, San Diego y Agustín Codazzi del Departamento del Cesar, Corpo Cesar quedó de finalista en el Premio Regalías Bien Invertidas 2022 en la categoría Sostenibilidad Ambiental. Vale precisar que a nivel nacional solo calificaron dos proyectos para llegar a instancias finales. El primer lugar lo obtuvo el proyecto del Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá. La Corporación por parte del Sistema General de Regalías obtuvo un reconocimiento especial como finalista a Mejor Proyecto de Sostenibilidad Ambiental. En el día de hoy recibimos un reconocimiento de parte del Sistema General de Regalías como finalista a Mejor Proyecto en Sostenibilidad Ambiental. Fue un proyecto realizado por nuestra entidad en los municipios de Valledupar, Agustín Codazzi, Manaure, San Diego, donde propusimos acciones de mitigación de cambio climático y beneficiamos a unas familias con la construcción de estufas ecológicas, mejorando su calidad de vida, contribuyendo en su salud y mitigando la deforestación en nuestro departamento. Desde la Corporación seguiremos trabajando para desarrollar los proyectos de la mejor manera y brindar un gran servicio ambiental a todo el Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.